Hola amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hace un par de horas nos trajeron por parte del gobierno de la Ciudad de México este kit. Vamos a abrirlos para ver qué es lo que contiene cada una de estas cajas. Acabe mencionar que este video no está siendo patrocinado, únicamente es informativo para el seguimiento de esta enfermedad, cómo el gobierno está apoyando de cierta manera. Entonces amigos, vamos a abrir primero esta caja. Como vemos, tiene una etiqueta en la parte de enfrente, dice quédate en casa, apoyo emergente COVID-19. Y bueno, vamos a abrirlo para ver qué es lo que contiene. Ahí lo podemos quitar. En entrada tenemos un paquete de cereal, ¿por qué no? Para el desayuno. Tenemos esto, leche, leche en fuego. Miren, esto también nos manda, es café soluble. Y viene todo bien acomodadito, ¿eh? Miren, no sé si se alcanza a ver, pero viene bastante acomodado. También nos manda lo que es, lo que se me hace un poco extraño que venga en una despensa. Es amaranto. El amaranto es un grano, parece que es exclusivo de México. Sí, ustedes pueden corroborar este dato, pero esto es bastante sano, ¿eh? O sea, tengo entendido que a los niños se les da en algunas escuelas como parte de su desayuno. Y de hecho, esto te lo venden en el transporte público, en el metro, ya compactado. Y a veces viene con pasas, con otras cosas y con una quera. Es bastante bueno y saludable. Viene un pequeño paquete de azúcar, amigos, para endulzarnos en estos tiempos. También nos mandan una botella de aceitito, ¿por qué no? También viene una bolsa de arroz. Vamos a ir acomodándolo, más o menos. Viene un paquetito de opa de coiso. Viene también un suero, es muy bueno para los niños, para nosotros que nos encontramos enfermos. Incluso para los deportistas. Y viene un toatolito de coco, de mis favoritos. También viene gelatina, ¿por qué no? Gelatina nunca hace falta para los enfermos y en los hospitales. Y además tengo entendido, yo no sabía eso, pero... ¿La hacen que con los huesos servidos del pollo? Si alguien sabe esa información, realmente lo podría confirmar. Una pequeña latita de atún, atún en agua. Nada más fácil de descubrir. El miedo de muchas personas. Esto es sardina, que tiene mucha fuente de hierro. Digo, a mí lo personal, sí me gusta. No es algo que coma todos los días, pero no tengo tema. Un paquetito de galletas marías. Si se dan cuenta, esto que acabo de notar. Recordemos que ahora todos los productos vienen con esta etiqueta. Esta la trae, de hecho, pegada por fuera. No la trae impresa como tal. Pero se supone que nos indica ahora qué realmente estamos consumiendo. En este caso, tiene exceso de calorías y exceso de azúcares. Pero, evidentemente, si consumes esta porción, no te hace ningún daño. Estamos hablando de que si la consumes con frecuencia, es grave. Lentejitas, muy buenas, por cierto. Un día deberíamos hacer algo. Una receta en casa. Un paquete de pejoles. Los pejoles nunca deben de faltar en casa, ¿sabes? Y un paquetito de baño para las nachitas, para las pompitas. También un jabón de estos típicos de rosa Venus. Esto es todo lo que viene, amigos, dentro de esta primera caja que destapamos. Y vamos a ver qué es lo que contiene esta otra, que prácticamente es un kit médico. Como lo dice en la parte de enfrente. De igual manera, en esta parte, en un lateral, bueno, en ambos, viene lo que incluye este kit médico. Viene incluido un termómetro, 28 cubrebocas, paracetamol para 14 días, un gel antibacterial, de igual manera para 14 días, y instructivo para cuidarte a ti y a tu familia. Vamos a destaparlo. Esto como tal no viene sellado. De entrada nos encontramos con estos dos folletos. El primero nos indica, son recomendaciones médicas, alimentarias y tips para fortalecer un sistema inmunológico ante el coronavirus. Y acá el manito con cubrebocas, en la parte de atrás, viene una receta. Dice, té fortificante. Ingredientes, para que tomen nota. Aquí nos dice que este último lo puedes comprar, pues, en alguna farmacia. Y bueno, viene el modo de preparación. Hierve 1.250 mililitros de agua en un recipiente con tapas. Cuando esté herviendo, agregar la canela, el jengibre y los limones. Hervir por 5 minutos. Una vez pasados los 5 minutos, apagar el fuego, agregar el tomillo 10 minutos más y pon la olla tapada. Finalmente, agregar media cucharadita de cloruro de magnesio. Ahora viene la instrucción para que nosotros podamos, pues, beber este té. Dice, bebe como agua de uso a lo largo del día, al menos por dos semanas. Evita tomarlo después de las 6 de la tarde. En algunos casos, el té puede generar diarrea. Sin embargo, si persiste por más de un día, prepáralo sin cloruro de magnesio, suspenderlo y llamar al locatel. De todas maneras, ustedes pueden consultarlo en este momento. Incluso dice que puedes tomar una consulta médica virtual. Dentro de este folletito tenemos estos pasos, estas instrucciones. Y, bueno, se indican que hay que mejorar la alimentación. Hay que tener un descanso, la hidratación es muy importante, activarnos físicamente, tomar el té fortificante y la dosis de medicamento que viene aquí, con consulta médica o orientación de algún especialista. Este otro folleto que nos envían dice brigadas especiales de contención del COVID-19 y viene, pues, ahí el virus. Dentro de él vienen un par de cuidados personales y cuidados en el hogar. Vamos a ver esto que me parece que es importante. Cuidados personales. La persona enferma debe permanecer la mayor parte del tiempo en su habitación y con la puerta cerrada. La persona enferma debe reducir al mínimo las salidas de la habitación. Y cuando sea necesario, deberá usar un cubrebocas y lavarse las manos. Tres, la persona enferma al estornudar o toser debe hacerlo en el ángulo interno del codo o técnica de etiqueta, que es de esta manera. No así, sino así. Cuatro, la persona enferma debe lavarse las manos con agua y con jabón. Aunque no estén visiblemente las manos sucias, esto hay que hacerlo de manera frecuente. Cinco, si la persona enferma es una madre lactante, debe además lavarse las manos y usar el cubrebocas al hacer contacto con él o la bebé. Los cuidados en el hogar nos mencionan las personas que conviven con las o los enfermos deben evitar en la medida de lo posible permanecer en la misma habitación y tener contacto con las secreciones nasales, saliva, orina o heces fecales. Así como no compartir objetos de uso personal, como el cepillo de dientes, un vaso, un plato, cubiertos y toallas. Los pañuelos desechables deben tirarse a la basura. Dos, las personas que conviven con las y los enfermos deben lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente. Tres, es necesario limpiar diariamente las superficies que las personas enfermas tocan. Cuatro, las personas que conviven con las y los enfermos deben vigilar la aparición de síntomas tales como fiebre, tos, malestar y general la dificultad para respirar. Si así sucediera, deberán enviar un mensaje, el número que estará apareciendo en este momento y escribir COVID-19 para recibir orientación. En este momento estará apareciendo esta información. Esto únicamente es si ustedes tienen contacto con alguna persona infectada y empiezan a sentir alguno de los padecimientos. Tenemos esta botellita de gel para 14 días. Yo creo que sí, suficiente. En efecto, vienen dos cajas de paracetamol. El medicamento que se ha mandado no es para tratar, prevenir o curar el COVID-19, pero es lo que los médicos han recomendado para tratar la enfermedad. De igual manera, un termómetro y cabe mencionar, es un termómetro digital, como podrán ver en esta parte. Todo bien desayado. Y bueno, no lo voy a tocar, pero vienen los cubrebocas dentro de ella. Nos indican que son 28 cubrebocas. Y bueno chicos, en general esto es lo que contienen estas dos cajas, partes de este kit. Vamos a ponerlo de esta otra manera. Dos folletos muy importantes. Y la despensa. Como vemos, todo es de uso prácticamente personal e individual. De igual manera que uno a lo mejor comparta con demás personas la vivienda. Esto nosotros literal no lo podríamos compartir, sino únicamente es para la persona que está siendo infectada. Probablemente la comida, parte de ella si se guarda, si no se tiene un contacto directo. Y de igual manera uno usa siempre las medidas necesarias, pues no sucedería mayor riesgo. Cabe mencionar, yo hasta donde sé, este virus por medio de la comida no se puede transmitir. O en riesgo es menor, se me olvidaba. Nos envían el sobre, yo ya lo abrí. En la parte del sobre viene que es un apoyo emergente por el COVID-19. Dentro del sobre viene pues como cualquier otro recibo. Una tarjeta, no la mostraré por seguridad, pero viene una tarjeta incorporada como cualquier tarjeta de crédito o de débito. Como le comentaron a la persona que salió a recibir este kit. Que tiene un saldo, no recuerdo la verdad cuánto es el dinero que nosotros tenemos disponible en ella. Pero no lo podemos nosotros sacar. Esto es únicamente para poder efectuar el pago en alguna de las tiendas de conveniencia. En esta otra parte viene una aplicación en la parte de atrás. Es una aplicación móvil y nos están indicando que se puede descargar de manera gratuita. La app Bruxelles, también les colocó en una parte el nombre de la aplicación. Se indica que hay que registrar esta tarjeta que nos están dando. Y a partir de entonces se podrá activar, desactivar y consultar el saldo y los movimientos precisamente. Viene para App Store, tanto para Google Play y viene un número telefónico para que nosotros también nos podamos poner en contacto. Bueno amigas y amigos, esto es lo que el gobierno de la Ciudad de México ha compartido con nosotros. Como les informaba al inicio del video, no está siendo patrocinado por ninguna de estas marcas o de la institución que en este caso nos la envía. Únicamente un video informativo de seguimiento al video anterior. Y de igual manera compartir con ustedes sobre las acciones que se están llevando a cabo. Si ustedes no lo sabían y padecen de esta enfermedad, bueno también pueden consultarlo en las páginas electrónicas o números telefónicos. Para consultar este tipo de apoyos u otros. Finalmente son cosas muy útiles. Les agradezco que hayan visto este video. Recuerden cuidarse mucho, no salir de casa. Vamos a lavarnos las manos y usar las medidas de precaución. Cuídense. Nos vemos en un video más.